Efectivos de la policía de la unidad de la comisaría de la provincia de Chupaca desarticularon la banda delincuencial denominada Los Raqueteros de Huamancaca, implicados en el presunto delito del hurto de vehículos. Efectivamente, el día de ayer, la comisaría de Chupaca, por acciones de inteligencia, tomó conocimiento de que una banda estaba desmantelando vehículo menor motocar en la localidad de Huamancaca. Es así que se constituyeron y detuvieron a tres personas en flagrancia en momentos que desmantelaban este vehículo y se ha capturado a tres personas quienes han sido trasladados a la comisaría y se están haciendo las investigaciones. Esta motocicleta había sido robada, hurtada y chupaca, y había sido trasladado hasta Huamancaca, estaba en una cochera y gracias a la labor de la policía ya se ha recuperado. ¿En qué delito están infligiendo estas tres personas? Este caso está en el delito de hurto agravado, y bueno, en banda, porque se dedicarían a este tipo de actividades ilícitas. Y han sido detenidos y compartidos en el Ministerio Público, se está haciendo las investigaciones. Se intervino A. Inoc Salazar Palomino, de 34 años, John C. Romario Castilla Aldana, de 26 años, y Alex Guaraya Laura, de 23 años. Dicha intervención se hizo hoy a las 2 de la madrugada en la avenida Circunvalación Sin Número, barrio Azana, Chupaca, hallándose la moto taxi robada y desmantelada. La señora de Chupaca ha sido robada en la puerta, cuando estaba asesorando en la puerta de la vivienda del propietario, y ha sido llevada hasta Huamancaca. Y en el 11 de la noche estaba siendo desmantelada, y en esas circunstancias ha sido detenida. Tres personas, todas las unidades policiales y el área de la sección de investigación de los vehículos, también realizan su trabajo. Estamos recuperando los vehículos, y hay buena estadística, y estamos en eso, señor. Y ya hace días, la semana pasada, se recuperó 12 vehículos, por ejemplo, de Rufinón, que ya se le ha pasado el peritaje y se ha determinado que estaban robados. Y así se están haciendo operativos constantes, no solamente en los 10 especiales, sino también en las otras subunidades. En la vivienda donde ellos se desmantelaban, ¿era un lugar propio, un local, mecánica? Es un local, es un local, es como una cochera, pero estaba un poco alejada de la población, en una zona que se llama La Toma. Tenemos conocimientos que se dedican a esta actividad, por esa razón han sido detenidos, y están siendo investigados con particiones del Ministerio Público. ¿Las personas intervenidas son familiares o no tienen ningún carácter en un texto en línea? No, no son familiares, son personas que se dedicarían a estas actividades. El coronel, una recomendación también a la población, ya que sabemos por qué esta pandemia han adquirido, varios, muchos de ellos, estos vehículos menores, pero en su mayoría están aumentando los robos a estos vehículos. Bueno, no, sino que como ya la pandemia se está levantando un poco, también los delincuentes están saliendo a hacer su labor habitual, ¿no? Entonces se le pide a la ciudadanía que tengan cuidado, ¿no? Que siempre sus vehículos guarden en lugares seguros, ¿no? O le pongan medidas de seguridad de alguna forma para ver, para prever de repente que no suceda este tipo de actos. Pero la policía estaba trabajando, como es de hecho, y en los hechos anteriores que ya se recuperaron 12 vehículos menores. Jorwin Cordon, pastillas de 20 años, dueño de la mototaxi de la placa de rodaje 84659C, adujo que le robaron cuando había estacionado su unidad menor en el frontis de su vivienda, ubicado en la avenida Circunvalación, en el barrio Izana, el pasado 28 de octubre, por la tarde.